Y flores frescas, yo te voy a regalar De esas flores que en el campo ya no hay Jamás te miré desde afuera, no creo en quimera, creo en el amor Yo nunca creí en lentejuelas, ni creo en el pego, ni pienso creer Tú me dijiste que me amabas, que en silencio me esperabas Sí, y que en tu puerta solo entraba yo Y hoy he vuelto a creer cuando me ponía a prueba reina sin razón Para ahondarme en el dolor, Coca-Cola, Matatinto Y le mando flores frescas al corazón Buenas noches, futuros sueños, ¿cómo están? Yo lo he visto en la parada He seguido varias cuadras y en el centro comercial Armo un chispero al caminar Me perdona la imprudencia de mi vida Por parte de la litiscita Y quien le saca el cuerpo a un cuerpo es cultural Y entre amarte y olvido, entre olvido y amarte Me quedo con amarte Porque sé que a la marte ya no habrá un punto aparte Sino un punto gemido Y es que estoy en desventaja porque soy el que ama También tengo la ventaja porque soy el que ama Yo quisiera escribirte en esta hora Una carta sentida en un papel Y decirte que siempre te recuerdo Que te extraño pues no te he vuelto a ver Ahora miro en las noches Las estrellas Que acompañan mi triste soledad Una copa de vino Que se quiebra Un lucero que cae Porque no estás Ay hombre Y esa canción que escucho en las tinieblas Te recuerdo y dan ganas De llorar Le dijo Y escribirte de pronto que he pasado la vida Esperando que vuelvas Pa' que cures mi herida Y contarte que es tuyo mi corazón sincero Que el amor más bonito La ilusión que la llevo Que al irte de mí Se mojó mi pañuelo Con las lágrimas tristes de un amor que da miedo Y contarte de pronto esta historia confusa Porque no volví a ver tu mirada en la lluvia Y de rabia rompí mi guitarra en el suelo Y mi vida entregue a la que vi primero Y también preguntarte que ha sido de ti Que a donde te vayas yo insisto sin ti Y también preguntarte que ha sido de ti Que a donde te vayas yo insisto sin ti Yo a ti ya no te tengo fe Hoy me vengo a despedir Tengo que decirte adiós O quiero volverte a ver Perdí noche pensando en ti Pedí mi buena intención Quería darte lo mejor Pero tú quieres sufrir ¿Cómo es? Camina, camina Que caminando es cuando uno conoce lo que brinda la vida No va El niño no va Camina Que si tropieza es cuando te darás cuenta que has caído en tu error Levántate y anda Es la oportunidad Que nos damos todos sin mirar que hay herida Pero ten presente Que como tú hay alguien en la carrera Que se ha jugado Que se ha salvado Y que has soñado Trago pila Solo en darte lo mejor Y ahora es cuando puedes disfrutar tu juventud Ya que deseas que reniegas al lado de mí Ahora es cuando puedes disfrutar tu juventud Ya que deseas que reniegas al lado de mí Si te vas, adiós, si te vas Si te vas, mi amor, pues adiós Si te vas, mi amor, si te vas Si te vas, mi amor, pues adiós Y creo que me matarán En mi pueblo a saber Que yo me enamoré De unos ojos de acá Tan lejano del mar Y del amanecer Tan distante del ser Que yo he sabido ser Me he venido a atacar Solo para salir Te quiero ver feliz Yo no sé aparentar Me enseñó mi mamá Que uno debe querer Con su sueño de un mes Tú verás si me crees Tú verás si me crees Que todavía es mi traga Todavía, todavía la amo La verdad que nunca pude olvidarla Sigue siendo mi amor Que todavía es mi traga Todavía, todavía, todavía la amo La verdad que nunca pude olvidarla Sigue siendo mi amor Sigue siendo mi amor Esa mujer Es la linda página que no ha pasado Un hermoso libro que no ha terminado Una linda historia que no tiene fin Que todavía es mi traga Que todavía, todavía, todavía la amo La verdad que nunca pude olvidarla Sigue siendo mi amor Que todavía, 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 todavía la amo La verdad que nunca pude olvidarla La verdad que nunca pude olvidarla Sigue siendo mi amor Y esa mujer, todavía, todavía la amo Y esa mujer, en la linda página que no ha pasado Un hermoso libro que no ha terminado Una linda historia que no tiene fin Cuando yo me vuelva a enamorar Cuando yo vuelva a sentir amor Ya será para casarme Yo tengo perdida la ilusión Yo busco una compañía